Amadeon, por favor. Tenés un gran club de fans del otro lado, eso lo sabías, ¿no? ¿En serio o no? Sí, sí, se da muchos mensajes preguntando por vos cuál es tu estado civil. Y en Instagram. Mira. Si llueven los mensajes. Vos porque no tenés... Hay gente que quiere hacer terapia con vos. Mi estado civil, ayer le dije a mi esposa o a mi compañera... Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Vengo, no sé si se asusta, vengo directamente, estaba ocupada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy ocupada y tengo que venir a ver qué está pasando. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Qué cara que tiene. Porque yo le dije que se ponga al lado mío. O sea, usted se pone en el lugar que le corresponde. ¿A qué estuvieron? No, ahí no está bien. No, ahí no está bien. De pie en el lugar. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Me pasa siempre, todos los días, todo lo que le digo no me escucha. Bueno, algo está pasando y para eso vengo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y como una profe. Pero ya no todo día. Bueno, vamos a trabajar porque Ornel acá están pasando cosas graves. Sí, sí, sí. Graves. Yo lo vengo notando sin tiempo que yo no me estaba moviendo con mi equipo. Pero, pero, pero. Por eso le digo que acá pasan cosas graves y delicadas. Ay, qué aguda la duda. Pero ¿por qué diferencia? ¿Me entiendes? Porque si pasan cosas graves y delicadas, acá hay que resolverlo. No, es. Sí. Es como puntual el tema. Bueno, entonces vamos, levántense. Levántense un poquito para la señora, para la señora del hogar. La señora que está en la casa, que está, la señora que está. Que está ahí, ahí, que está con suerte. Señores, señores. Usted se calla. Pero, ¿quién la tiene conmigo? No, yo no la, usted quiere que yo la tenga con usted. Eso. Que salgo de la ficha porque ella está en la fe. ¿Qué está pasando? No se le pasa. Oye, me gusta la voz de la conciencia que habla, digamos, este, bueno, caminen alrededor de la mesa. Ay, ejercicio. Pero no se ha presentado nada. Cali, sé la boca. Cali, sé la boca. Ahí vamos a ver. Y cuando yo le diga stop, se van a detener. Caminen con más energía y... Como si estuvieran vivos, chicos. Eso, eso, eso. Bueno, ve, esto ya acá hay problemas. Esto ya acá... Dice mucho de él. Dice, a ver, extiende la manito. La manito. La manito. Pero es positivo. Es positivo. Eso, eso, eso es así por el momento. Sigan caminando. Camino, camino. Y cuando yo cuente hasta aquí, se van a sentar los tres. Tres en este sillón. Van a adaptarse en este espacio. Un, dos, tres, sentarse. Bueno, acá vemos la contención, digamos, maternal. Sí, sí, sí. Estamos viendo la tela. Estamos viendo la tensión, digamos, de familiar, ¿no? ¿Cierto? Y esto que está como diciendo, me da igual todo. Yo quiero que usted, quiero que la señora vea, digamos, lo que no debe elegir en ese momento. Bueno, vamos a... Vamos a hacer la sesión. Ah, pero... Se puso cómoda la licenciada. Se puso tranqui. Esto me gusta. Me gustan... Bueno, él me gusta. Perdón, perdón. Eso es algo para que charlemos, porque es como el apego de Amadeus. El apego de Amadeus. No lo suelta, no, no... Como que se abraza, como que hace así. ¿A usted le gusta esto? Me gusta, sí. Me gusta mucho. ¿Usted puede mostrar cómo se apega a las cosas? A ver cómo se apega. A ver. A ver. Muestre. ¿El uso diario? Sí, sí, sí. Sí, lo de recibe así. Sí, sí. Y en la infancia algo así. Me gusta. Bueno, a ver, repita la actividad, digamos, pero ustedes ven como ya acá, esto tendría que haberse la producción dado cuenta antes, que estamos frente a una persona que niega. A una persona que rechaza. A una persona que rechaza. A una persona que rechaza. No, no, Rati Munda, no. Que se... Bueno, no, yo no... Tampoco tanto. De todas maneras, usted habla por sí. ¿Es verdad que usted finge enfermedad, enfermedad? No, 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 no. Para poder venir a trabajar. No, no, no. Para no venir a trabajar. Mañoso. Este... ¿Me pegó? ¡Auch! Pero, ¿me pegó? ¿Chico, le pegó? Usted es parte de la terapia. ¿Me pegó? No, me contacté. Ah, bien, perfecto. ¡Auch! Este, es verdad... ¿Cómo es su nombre que nunca dijo el nombre? No importa, o sea, yo... ¡Ah, le pudo el empacho! ¡Yo, le paso! Y no está hasta las manos, o sea, está hasta las manos. No, se está empachado. Pero, ¿le puedo decir una pregunta? No hace falta, ese es su problema. Sí, no, no... ¿Viste? Yo le digo siempre, ama, no me dejás hablar, es como que me pisás, como que no podemos. ¿Entendés? No podemos llegar como a un diálogo. No, hay algo ahí que no puse. Que no puse. Sí, sí, sí. Sí, me han tirado el sillón encima. No, no, no. Esa es su realidad. Usted se siente tirado, tirado y excluido de la situación. Sí, sí, me toca mucho. Me siento que ellas dos hacen rancho aparte. Lo que pasó recién, hornera la vasacata y yo a un costado afuera. Ah, y es como hijo del medio. Bien, bien. ¿Quién lo dejó? ¿Quién lo dejó? Ah, ya, upa, me gusta esto. Ajá, ahí justo. ¿Quién lo dejó? Sí, eso pasa porque por más que se esconda, las cosas salen. Está, está. Sí, son como los tramos. Está ahí, está. Por más que se esconda, los elementos salen. ¿Qué es eso que tiene Cata escondido ahí? Es hora de hidratarme. Es hora de hidratarme durante el programa. No, me parece bien. Cualquier cosa escóndalo, porque al señor le gusta abrazar de elementos. Pero no parece una botella de agua. Hornella, esto es grave. Es gravísimo. Esto es grave. El señor niega. Niega. Sí, negador. Fije enfermedades. No, 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 pará. Eso. No, no, no. Así no vas a interrumpir, eso es un maleducador. Andate al auto. Andate al auto. Andate al auto. ¿Más que al auto? ¿Más que al auto? Esto es, Hornella, sin duda, el reflejo de lo que le está pasando a este equipo. Sí. ¿Me entendés? O sea, la aplicación en equilibrio en el medio, en el medio. Yo no lo puedo creer. Se instala, digamos, en el medio para estalar. Pero ya vendió un personaje. Te callás. Y vos que estás a la derecha, que es el pensamiento. El pensamiento. ¿Cómo? Auxa. Me parece que los tres. ¿Qué pasa? Para, igual no me ha pasado nunca. Y a la izquierda la emoción. Ir a terapia. La sensibilidad. Y esto que va como, esto que va como, como tratando de encontrar un lugar que si no lo encontró hasta ahora no lo vas a encontrar más. Estás colorado. Sí. Ya ha puesto calor. Vado calor. Estás colorado. Pero yo he encontrado mi lugar. Eso es lo que vos crees. Eso es lo que vos crees. Pero si usted es la primera vez que viene. Pero yo ya con una sola lectura me doy cuenta de lo que estás haciendo. Amadeo. Doc, el tema es que se va a poner en contra de todo el club de fans. No, yo quiero decirte, acaba de llegar un mensaje que dice, jajajaja, ¿cómo le sacaron la ficha a Amadeo y muchas caritas sonriendo? Por favor. Es visible. La gente sabe. Es visible. Ah, nada sincronizado. La realidad es visible en esta situación. Perdón. No me toques. ¿Yo le puedo decir algo? ¿Qué? Tú teme, porque yo le atato bien. ¿No será que yo soy el que lleva adelante esto y usted lo está tirando abajo? Bueno, un típico machista. Otra cosa, otra cosa que no vamos a poder controlar. Oh, no. Sentate ahí. Sentate ahí. No cambiaron de banco. Te cambiaron de banco. Sentate. ¿Porque me ha matado desde que arrancó? No, no, no. Bueno, a ver. Mirá, mirá. No te tomes a lo personal. Mirá ese lugar. Ese es el lugar físico. No nos dan la cola. ¿Qué crees que hagamos? Bueno, hablá por vos. O sea, hablá por vos. Hablá por vos. A mí no me digas por la grande. Quizás ocupo todo el sillón. Chicas, o sea, esto es lo que... Y se te cae el elemento. O sea, motrizmente estás para atrás también. Ay, lo ve todo, lo ve todo. No le dejas pasar uno. No, la terapeuta está muy atenta. No se le pasa nada. Yo, para eso estoy. Mar, canto ni se ríe. Yo no puedo creerlo. Para eso, yo quiero simplemente que hagan lo siguiente. A ver. ¿Qué le pedirías vos a esto? ¿Cómo? ¿Qué le pedirías vos en función de poder sumar para trabajar? Ay, me gusta porque se reforza con el cuerpo. Va a reforzar. ¿Qué le pedirías? En cuanto al programa decís, tipo secciones o algo así. Lo que vos tengas ganas, lo que a vos te interese, poder remendar con él. Bien. Bueno, no sé, quizás le podría pedir que hagamos una sección en conjunto. ¿Qué te parece? Me gusta, pérselo a él. Ama, ¿querés que hagamos una sección en conjunto? Pero me encantaría. Siempre y cuando ya 50 y 50. Pero auténtica nuestra, digamos. De verdad. No choreas. Pero, pará, ahí estás poniendo ya un tope. No. De 50 o 50. Se podría llamar el ching y el chan. La sección. O 50 y 50. Condiciona siempre todo. Pero si no, pará. Ornele le tira kerosena al pobre chico. ¿Qué le pedirías vos a este ser que hoy está acá? De lujo. Le pediría primero que labure. No, chico, fuerte. Fue fuerte esa parte. Pero yo no lo puedo creer. Bueno, pero te la piensas así. Y después, ¿saben qué necesito? A ver. Un poco de silencio. Porque me pasa que yo quiero expresarme, licenciada. Quiero terminar una idea. Ay, por eso sí. Y no puedo porque empiezas. Y te puedo contar algo que me pasó en Jujuy. Y pero dejá de terminar, ¿entendés? Como que me angustia un poco. No, 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 no. Está actuando. Chicas. Está actuando. Pará, que están todas conmovidas. O sea, yo, yo me puedo conmover en este momento. Te callás la boca. Te callás la boca. Es que no se calla. Es una farsa. Que vos tenés que en este momento. Sí. Guau, chicas. Te emocionó. Sí, sí, fue un poder. Pero ¿de dónde la han sacado? Bueno. ¿Cómo toca? No, en celular. Pero aprovecha. No entiendo. Yo te digo que vos tenés que... Se calló de vuelta. ¿Cuál es parte? Mira el teléfono. Refugio. Vos tenés que buscar un nido maternal en vez de ir escapándote como entre las colas de un tráfico, sumo un puzo, un cifro, para ir a buscar las bendiciones que quizás no quieren ser rescatadas por una madre, pero aquí hay un pedazo de algo que está buscando ser rescatada y creo que esa es tu misión. Sí. Ah, recatá. Creo que esa es tu misión. Vení, Ornela. A ver. ¿Sabés que no lo había visto? No. Parate vos. No habías visto. ¿Cómo? Parate. O sea, no, este no se puede. No, pero ni siquiera me dijo el nombre. Y te vas y se van a mirar, se van a mirar conectados. Pará, me miró el... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Vas a volver? No. No, no. No, no, no. Vas a volver a tu niño interior. Volví a tu niño interior a la cuenta de tres y hací una cosa chiquita de niño interior. Chiquita es la palabra que más lo identifica. Ya estoy. Un, dos, tres, hacete chiquito. A ver. En el piso, hacete chiquito. Hacete chiquito. Chiquito. Son muy bonos, ¿verdad? Y te paras acá. Sí. Entonces estás viendo a este niño interior. No sé si a tú no proyectes tanto que va a ser mortal. Anda para otro lado. No, o sea, no para tanto. Pero estás viendo el niño interior. ¿Qué necesita ese niño interior? Ay, señor. Con carruz. Bueno. ¿Qué necesita? Yo siento que necesita cariño, contención. Un biberón. Bueno, Sus, a esto se está yendo de las manos y no te lo voy a volver a permitir. No, claro. Vuelve. 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 Pero menos mal que dijo biberón y no te dice. Vuelve. 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 No, bueno, bueno. Vuelve. Vuelve. Ya estoy, estoy, estoy. No colabora. Vuelve. 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 ¿Qué le pasa? Ay, el biberón. Ay, mirá el biberón. No. Es como una constelación familiar. Lo estoy pariendo. Yo siento que lo estoy pariendo. Ormela y te lo estoy dando. Qué raro, ¿no? Y te lo estoy dando. Y además está la tía esperando que cobrar la jubilación. ¿Qué le dicen? Yo te lo parí. Yo te lo parí. Y vos lo tomás. Lo tomo. Este, tomás esto y le vas a decir que lo vas a proteger. Ay, con esto es claro. Amá, yo te voy a proteger, Amá. Gracias, Amá, gracias. Pero que necesitas algo de él porque si no él no va a poder hacerlo. Pero necesito que te controles un cacho, Amá. Porque yo no puedo así. ¿Me estás queriendo decir algo que antes no lo decías? Me están exorcizando. Está vuelvo. Está saliendo calostro de verdad. Ormela, dale. Dale. Dale, Ormela. ¿Dale, Ormela? ¿Dale, Ormela? De la terminal tornilla. ¿Calor o calostro? Calostro. Entonces, ¿qué te ha pedido? Qué bizarro. ¿Qué te ha pedido? No, si vos estás realizado. A ver, chicos, vamos que con esto estamos cerrando ya esta constelación hermosa. Eso. Necesito que bajes un cachito, que me escuches. Sí. Y que si decimos, esta blauría va por acá, va por acá. No saques un amadrama de la galera. ¿Querés que vaya el loti de paso? O sea, ouch. Aouch. Sí, no hay que... Y eso, ¿querés la lechita? Ahora tomás el biberón como señal de intriga y es gratitud. Bien. Tomá el biberón. Dale con el botón. Tomá el biberón. A ver. Dale con el botón. Para. Tomá el biberón y vas a agradecer de esta sabia bendita que te atraviesa corporal y mentalmente. Ay, qué hermoso. Y vas... La pose esta, está... ¿Vas a...? Sí, porque te acabo de parir, boludo. Y vas a agradecer. Agradecele a Ornele y comprometete. Te agradezco mucho, Orne, por tanto lugar y tanto cariño. Gracias a vos, Amado, por estar. Y comprometete en algo para que esto cierre en perfecta conexión universal. Me comprometo a cambiar como me has pedido. A hablar menos y a ser un poco más ubicado. Ay, Amado. Qué hermoso estuvo. Ha servido muchísimo. No se puede parar. Abrazo, abrazo. Ay, gracias. Menos mal que vino la terapeuta, chicos. ¿Por qué no podió sanar eso que estaba ahí? Yo espero... Hemos sanado, ¿eh? En función de todo esto que asocia... El tapón mucoso. Sí, sí. Ay, gracias. Bueno, sí. Pero que haya sido... Ay, lo fue. ...de frutificación... ¿Cómo? ...esta situación entre ustedes. ¿Vos, como observadora de la fuera de observar, qué podrías sumar a esto? Me encantó. Nunca me imaginé que íbamos a terminar en esa postal, que, por cierto, fue emocionante. Muy maternal, maternal. Movilizante, movilizante. Muy maternal. No, y el abrazo final se fundió. Sí. Muy hermoso en un cuadro guapé. Me encantó. Me encantó. Venga más seguido. No, no. No, no se encantó. Yo voy a venir y la injerencia va a pagar tus sesiones individuales. Sí. Estamos hoy. Para cerrar esto, una palabra final... A ver, a ver, chicos... ...de lo que se llevan. Tan solo una palabra. Amor. Gratitud. Me cuesta. Calostro. Decía algo. Decía algo. Dale, dale. El pecho. No, usted está purificándose. Espero, Tela, que esto no sea lo más doloroso. Si es doloroso, puedas afrontarlo. ¿Sabés dónde estoy? Lo sé. ¿Sabés dónde estoy? Muchas gracias. ¿Dónde está para no ir? Donde usted nunca va a llegar. Oh. Ahí estoy. Gracias a todos. Gracias. Esto es como una... No, qué hermoso momento hemos vivido. Amén, señora, encuéntrese, y si no se encuentra, la va a pasar mejor. Gracias. Qué bien, chicos. Qué bien les ha hecho la terapia. Licenciada, ¿ustedes saben bailar? Yo sé bailar. Tengo varios bailes en mi vida. ¿En serio? Me quedo metafórmica. Podemos irnos a la pausa con un bailecito de una canción que preparó Adri. Ustedes se mueven y yo voy sacando la lectura del lenguaje corporal. Perfecto. Ah, Adri, todo tuyo. Me parece interesante. A ver, ¿con qué nos vamos a la pausa, chicos? Vale la pena, entonces. Ah, sí. Vale la pena. A bailar todo el mundo.